Mientras algunos piden lluvia para sus cultivos, otros como Doña Bernarda y Don Emiro rezan para que cese, ya que los afecta gravemente. No, pues del todo no dormimos, porque poniendo baldes encima de las camas y así. No duerme uno para estar trapeando y siempre se encharca mucho. La gravedad de esta situación se evidencia en las huellas que ha dejado las lluvias en las paredes y el techo, lo que podemos catalogar como una tragedia anunciada y de la cual se puede lamentar más adelante. A que hagan la forma de darnos una ayudita, a ver si de pronto paramos este techito, a no mojarnos diario. A pesar de las puertas que han tocado estos abuelos, no ha sido posible obtener algún tipo de ayuda. Es por eso que se pide colaboración de la comunidad urraeña, para ayudar lo más antes posible a esta humilde familia. Y una vez fui allá a la alcaldía, hasta yo pensé que sí venían porque me pidieron el número del teléfono. Y esta es la hora que no han llegado nadie. Se hará las verificaciones pertinentes, iremos y asemaremos las inspecciones de tal caso o del incidente, para empezar a hacer lo que se llama la gestión, para con las entidades competentes, se empiecen a mirar las ayudas pertinentes del caso de los afectados. ¡Gracias!